Bienvenidos al canal de VES, estamos en VES, aquí hoy tenemos un nuevo vídeo de cómo duplicar pals y cómo clonarlos, además también cómo duplicar los huevos y cómo clonar huevos con pasivas perfectas. El día de hoy va a estar bastante completito, sin más dilación, dentro vídeo. Recuerda que puedes conseguir oro y materiales en AOE.com con el código QV para el 3% de descuento para Steam y Xbox. Lo habréis leído bien en el título del vídeo y probablemente la gente que esté jugando desde Steam va a tener muchas más facilidades que la gente que está jugando en Xbox. Para Xbox os traigo un truco que a día de hoy sigue funcionando y además de ello hablaremos sobre la posibilidad de bajar el tiempo de los huevos hasta 2 o 3 minutos, que es una duda que se ha repetido mucho por el canal. Sin más dilación, espero que reventéis masivamente los likes en este vídeo y estamos muy cerquita, o sea, extremadamente cerca de llegar a los 200.400 suscriptores. Creo que si petáis el botón de suscripciones en este propio vídeo veréis cómo pone 200.400, no sé si lo marca así, seguramente por el canal. Me haría mucha ilusión, así que ya sabéis, petad el botón de subs porque así seremos mucha más gente dentro de la comunidad de PALWAR. Primero nos adentramos dentro de lo que sería el servidor donde jugásemos con amigos, ya sea el servidor de tu amigo, que es que pues te unes a él, o un servidor que hayan creado de manera dedicada, ¿vale? Y como veréis, cuando coloco ya aquí un huevo, un huevo rugoso cerca del fuego, me pone que la incubación es perfecta y que esto va a estar en 12 segundos, pero normalmente suele ser 2 o 3 minutos como mucho en cuanto a lo que serían huevos grandes, huevos gigantescos, ¿vale? Como veis, este es el método más común y cotidiano de duplicar los huevos, donde yo simplemente incubo, abro este y me va a tocar un PAL que se llama Poodler, ¿no? Me toca Poodler, ok. Este creo que lo ha agarrado del... Ah, lo tengo en el inventario, qué narices. Lo volvemos a meter aquí dentro y ahora lo vuelvo a agarrar, como veis, lo seleccionamos y calcamos el botón que hay para abrir la armadura. Como veis, para abrir la armadura o abrir nuestro inventario, lo estáis viendo, ¿no? Esta sería la clave de duplicar los huevos, un truco que mucha gente piensa que ha sido parcheado, pero como estaréis viendo por pantalla, no lo ha sido. Este huevo creo que me lo he encontrado por ahí tirado, por lo tanto, o se habrá criado de alguna manera, por lo tanto, bueno, estáis viendo que me está dando Poodler constantemente y podemos duplicar el PAL. Lo que pasa es que este PAL vendría directamente con la pasiva de... Con pasivas cambiadas, ¿vale? Serían diferentes un PAL de otro. Y esto, pues no hace falta ni que tengáis un cofre, como veis, yo no estoy al lado de un cofre. Simplemente me lo guardo en el inventario. Podría estar aquí durante todo el día o, si hago un buen timing, podría sacar seis huevos cada poco tiempo. Como estáis viendo, este Poodler en concreto me lo está dando sin pasivas, creo. Me lo está tocando sin pasivas, porque no tenía pasivas. Mira, esta ha tocado glotonería, que es malísima. Aquí también, esta ha salido sin glotonería. Y bueno, como estáis viendo, pues el PAL podríamos sacar varios haciendo simplemente este pequeño truquito. Estos funcionarán en Xbox y deberían funcionar en Xbox, al menos con teclado y ratón. Si no lo tenéis, pues agarrad el teclado y el ratón de cualquier familiar o de alguien. Le decís, oye, me dejas un momento el teclado y el ratón, que tengo que hacer un truquito. Y que me va a venir bien para utilizarlo en la consola, en el dispositivo de consola, ¿no? Y una vez hacéis este truco, pues es muy fácil. Porque si hacéis un criadero y queréis sacar, por ejemplo, Jormontain Ignis, que son PALs considerablemente fuertes. Y tenéis ya dos pasivas decentes, pues podéis hacer esto constantemente. Además, con este truquito, me da la sensación de que el sexo puede cambiar. Como estáis viendo, aquí tenemos hembra, hembra y macho. Por lo tanto, pues si en crianza os falta un PAL que sea macho-hembra, pero tenéis un huevo que queréis que os va a dar eso, lo vais duplicando todo el rato hasta que os toque. Y así os evitáis hacer más crianza de la cuenta y os ahorráis un montón de minutos e incluso de horas. Tema del cambio de horario en los huevos, ¿no? De cómo poner menos tiempo en los huevos. Os podéis ponerlos instantáneos, pero el hecho de ponerlos instantáneos os haría tener la opción de hacer esto, ¿vale? Diréis, ¿qué has hecho, bestote? Lo estoy sacando rapidísimo. O sea, sería calcar clic derecho y X. Clic derecho y X. Clic derecho y X. Si lo hacéis muy rápido esto, en teoría, creo que se os puede duplicar el huevo. Hay gente que me ha dicho que hacía ese truco con los huevos instantáneos. Lo voy a volver a hacer más que para la lenta. Sería clic derecho. Se ve... Fijaros en esto, ¿vale? En lo que es la incubadora de aquí. Fijaros bien. Voy a calcarlo. Ahora lo calco otra vez. La X, como veis, lo hago rapidísimo. Y si os fijáis, no aparece el huevo, pero sí que aparece como que me quito peso del inventario, ¿vale? Hay un segundo donde el huevo no aparece, pero sí que se me elimina el peso del inventario. Me baja de 4, 4, 1 a 4, 3, 1. Sí, que el huevo aparezca ahí. Entonces, esto, si lo hacéis rápido, como lo estoy haciendo ahora, que me ha salido bastantes veces rápido, en teoría, creo que se podría duplicar. Probadlo y me vais comentando si os funciona. Este sería el mejor método si no tenéis opción de tener los huevos en, no sé, 4 minutos, 5, más o menos, que creo que es lo que nos dura a nosotros. Para eclosionarlo en servidores que hayáis creado, en teoría, os debería servir con esto, que os estoy mostrando ahora mismo por pantalla. Y podéis ponerlo en cámara, o sea, podéis hacer una captura de pantalla. Que si os pongo el anuncio del patrocinador, lo tenéis ahí, ¿vale? Le metéis una capturita de pantalla y vais probando. Chicos, en teoría, con esto podéis cambiarlo. Al menos este señor está hablando de ello. Y hay una zona exactamente en los servidores donde aparece lo de, creo que es como Pal Egg de Foul Time. Lo veis aquí que pone 1.0. En teoría, esto creo que se puede cambiar y poner 0.5 o modificarla a tu gusto. Nosotros en nuestro mundo lo tenemos puesto, creo que en 0.5, 0.3 o algo de este estilo raro. Y funciona bien. Si alguien sabe explicar esto de mejor manera en los comentarios, que lo ponga. Y diga, yo en mi server lo he puesto en 0. O sea, los huevos gigantescos me salen en 5 minutos con este método. He hecho esto y me sale en 5 minutos gracias a este método que he hecho. Si alguien lo sabe, que me lo diga en los comentarios. Y seguramente, pues, le fije el comentario o lo que sea. Dicho esto, pasamos al tema de clonar y duplicar los pals con otros métodos menos ortodoxos. Pero que realmente funcionan. Para ello utilizaremos ni más ni menos que el Pal Hex o Poke Hex que se creó. Hoy hablé de ello, dediqué un vídeo en concreto a explicar cómo funcionaba. Y básicamente esto sería para la comunidad de Steam solamente. Por eso en este vídeo os explico para todas las comunidades cómo poder hacer pequeños glitches de duplicación. Y hacer pequeños cambios en vuestros pals. Así podréis tener varias veces un pal casi con las mismas estadísticas. O casi con las mismas pasivas cambiando un poco. Si la crianza que hacéis la hacéis bien, es muy probable que al duplicar el huevo sean casi todos iguales. Y así podéis duplicarlo de una manera mucho más legal. Porque solamente es aprovecharte de un mini glitch que hay en el juego. Aunque si criaras con 40 o 50 pasteles, probablemente casi todos los huevos serían parecidos. Dicho esto, veréis que ahora mismo yo estoy en este especie de Poke Hex extraño. Y elijo leer aquí donde veis el save de mi partida. ¿Qué pasa? Que si yo me meto, la última que tengo que es a las 16 y 36, que sería ahora. Cuando yo me meto, como veis, no aparecería nada. No aparece mi save, ¿no? ¿Os dais cuenta? De que mi save data no aparece. Y esto es porque estoy en un servidor que no es el mío. O sea, estoy en un server... Es que, ¿cómo explicarlo? No estoy dentro de mi propio mundo, ni el servidor está abierto con mi cuenta. Esto tendréis que hacerlo desde la cuenta del administrador del server. Que esto ya os expliqué, que os viene muy bien para recuperar algunos pals que hayáis perdido sin hacer trampa y jugando como es debido. O sea, si esto os sirve de experimento en vuestros mundos privados o bien en servidores que sean administrados por algún colegote vuestro. O alguien que os pueda ayudar en el caso de que se pierdan datos por culpa de él o por culpa de que ha habido un bug en el juego. O por lo que sea. Con esto se podría recuperar, ¿vale? Que lo sepáis. Con esto podéis recuperar, si sabéis las estadísticas de vuestro pal, prácticamente a la perfección. Luego le podéis cambiar el nombre cuando lo tengáis de vuelta en vuestra caja. Pero vamos a, por ejemplo, el de las 2 y media del día de hoy. Cuando yo he jugado, en teoría... A las 2 y media he jugado y debería... Creo que es el level sub, este que hay aquí. Si no me equivoco, ¿vale? Es este de aquí. Fijaros que es mi partida de mi mundo y cuando yo le abra debería aparecer solamente el nombre de VestaCube. Que es el único jugador registrado porque es mi mundo privado donde yo hago mis cosas y donde juego. Esto no debería hacerse con el juego abierto, así que no lo hagáis con el juego abierto. Yo lo he hecho así porque me apetece. Y como veis, solo aparece VestaCube. No hay nadie más. Pero si dijera otro file donde alguna vez se me haya unido alguien, seguramente aparecería el nombre de los jugadores por aquí. Y ahora, como veis, pues tengo 1, 2, 3, 4, 5 Anubis. Pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Astegons. Y si yo quisiera hacer un Astegon como este, pues lo único que tengo que hacer es irme a algún pal que no use. Como por ejemplo Pengulet, que me da totalmente igual. Y le cambio directamente el nombre. Elijo Astegon y el Astegon que voy a elegir, como veis, es un Astegon que no tiene nada. Entonces, ¿qué me interesa? Pues que trabaje rápido en la base. Por lo tanto le pongo Speedworker. Los demás no son iguales, pero mira, los demás andan prácticamente iguales. Pero a este le voy a meter que sea mejor aún todavía. Le voy a dar que sea Speedworker. Además le voy a meter que sea Shiny. Y además de ello le voy a poner que tenga pues todo perfecto al máximo, ¿no? Por ejemplo, pues este pal podría perfectamente tenerlo igual. Y clonarlo. En teoría podría clonarlo. No sé muy bien cómo funcionaría el rollo este. Pero bueno, como veis, ya ha sido creado otro Astegon y encima este es Shiny. Y si quiero otro más, pues venimos a un Wumos, que tampoco me interesa tenerlo en el equipo porque no lo utilizo para nada. Y me hago otro Astegon. Vengo al Astegon este y lo subimos a nivel 50. Bueno, da igual el nivel. El nivel nos da absolutamente igual. Le ponemos que sea macho. Tiene que representar nuestro buen poderío. Metemos el 4 y metemos otra vez Speedworker. Aquí lo tenéis. Y ahora tenemos 800.000 Astegones. ¿Qué no te vale? Pues me hago otro más. Diréis, Vestote, no serás capaz. Hacemos otro, aunque no lo vayamos a usar. Simplemente para que veáis que luego en el juego van a aparecer uno detrás de otro sin problema. Le metemos Rank 4. Le metemos también Trabajo Manual de la Leche. Y también que sea Shiny. Es más, todos los que tenemos estos tres, los hago Shiny a los tres. Para que se vea simplemente. Y puedo añadir el PAL o puedo como clonarlo, ¿no? Cloning Tool, Doom Pump. O sea, en teoría puedes hacer un montón de cambios. Solo que, a ver, yo tampoco estoy muy familiarizado con esta herramienta porque tampoco la sé hacer como es debido. Pero creo que en teoría se puede clonar. Bueno, lo podéis hacer si no así de manera manual y ya está. ¿Ahora qué hago? Luego le doy a Guardar. Le van a guardar los datos de Local Save, etc. No responde, pero va a guardar. Créedme que aunque no responda, guarda. Lo va a guardar. Cuando ponga Done, ahí está. Es que se ha salvado. Ya está perfecto. Lo cerramos y ahora me voy a mi partida, ¿no? La que yo me encuentro. Tengo varios mundos y tengo varias partidas. Pero vamos a irlo para que simplemente corroboréis. Y veáis que es totalmente cierto. Metemos en la partida, nos metemos en el mundo Vestacube. Y una vez inicie, pues igual se me crasea porque tengo la movida de lo del mapa. No parece que esté craseando de momento. Así que mejor que mejor. Va a ver ahora como un paroncillo. Ahí está. Tres segundos. Y... ¡Pumba! Ya está. Perfecto. ¿Ahora qué tengo? Pues un montón de Astegons. Vamos a ir a una caja donde... Tenga ya varios que no utilizo. Como veis, me aparecen aquí... Varios Astegons. Y no son los únicos. O sea, tengo los que trabajan en la base de minería. Que vamos a ir a ella para que la podáis ver. Por cierto, tengo dos bases en el mapa. Si queréis ver un vídeo de cómo hacer dos bases juntas... Lo tenéis subido por el canal. Nos vamos a la base del farmeíto. Que es una pedazo base de la leche. Ojo, menudo lagazo hasta que empiecen a trabajar como es debido. Vale. Y ahora en esta base... Pues tengo más Astegons. Uno, dos y tres. Tengo tres Astegons. Yo juraría que tendría muchos más. Pero no, creo que está bien esto, ¿vale? Tenemos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho Astegons. ¿Qué os parece esto? Diréis. Ay, Bestot, a mí no me gusta. Está precioso. Un abrazo. Espero que sirva para la gente de Steam. Para la gente de PC. Para todo el mundo. O sea, para la gente también de Xbox. Para todos. Fácil. Hay métodos que es glitcheando. Y hay métodos que sería realmente con hacks. Lógicamente para duplicar un pal. Bien. Con lo del huevo y todo el rollo. Pues hombre, evidentemente. O hacéis muchas tartas. Y ya la combinación. Empiezan a salir casi todos parecidos. Que a mí me tiene ocurrido. O directamente duplicáis el huevo. Espero que eso os sirva. Luego, para gente que quiera hacer pruebas. Porque quiera probar 100 Astegons en una base. Por ejemplo. Que se podría hacer, si queréis vídeos. Pues la mejor manera quizás sería hacer esto. ¿Vale? Si no vais a abusar de glitches igual. Pues para andar abusando de glitches como idiotas durante horas. Hacerlo con este método. Y os liberéis del tiempo. Y así podéis hacer vídeos de muestreo. Yo tengo pensado hacer un montón de experimentos. Por lo tanto. Pues seguramente a lo largo de estos días. Los veréis por el canal. Me podéis pedir auténticas locuras. Y lo probaremos todo. Hasta que esta partida pete y pierda todo lo que tengo. Así que ya sabéis. Un abrazo. Y hasta el próximo vídeo.